A veces cuando todo el mundo llora yo sonrío 6 de octubre, quiero ser libre, andar despacio Vivir cada segundo así como si fuese el último Y robándonos el miedo, compartiendo brazos y humo Ellos buscan mi ruina, yo soy su blanco Me ponen a prueba, chamán tronco Demóstrales que eres grande, va Que fluya el tiempo en nuestra historia Solo que es una victoria y un fracaso Y todo lo que eso conlleva Yo haré todo lo posible, solo dime con qué sueñas Y todo lo que ya no estás, lo que ya extrañas Encuentro entre tus ojos puñados de inspiración Con un noble corazón, no sabes cuánto me enseñas Siendo amigo del vértigo, despierto cada día Con el corazón tranquilo, sin embargo Me levanto si caigo Por ti, por mí, para los tuyos y los míos Amor sin trampas ni misterios Léteras cuando todo el mundo llora yo sonrío Me río de mi sombra porque siempre va conmigo Si me fallas tú dime que es tu amigo Y este duro invierno dime quién será mi amigo Las veces como todo el mundo duda yo confío Voy a empezar a ser mi camino pero sigo Creo la libertad porque yo vivo Amor y paz para los tuyos y los míos Vuelvo como vuelve el invierno en diciembre Lo bueno acaba nunca, nada será para siempre Hoy todos chocan pero luego todos hablan Amor le sobra este libro así tienes palabra cumple Siente como gritan las miradas Busco lo profundas que están las respuestas En un mar de dudas cuando vienes y me salvas Mil millones de motivos le tendré que echar dos huevos Si algún día te vas Va por la familia, por todo el que en mí confía Por el día a día, por todo el que escribe su historia Rap sodas, artesanos de canciones para el alma Dueños del talento y del carisma Pido días largos suficientemente buenos No usar ese sistema Rap sodas, artesanos de canciones para el alma No detrás cuando todo el mundo llora yo sonrío Me fío de mi sombra porque siempre va conmigo Si me fallas tú dime que es un amigo Desde el invierno dime cuál será mi amigo No detrás cuando todo el mundo duda yo confío Poner piedras en mi camino pero sigo Vivo con el corazón en llamas Preso del insomnio, Madrid amanece La vida pasa rápida, gasto días sin pasar y sin fe La sangre arde y el amor nos deja escarcha Reina, recuérdame siempre va, perdón por llegar tarde, escucha Amor profundo pues me sacaste del barro Y me arropa tu sonrisa, solo tú borras mis tramas Soy vagabundo de bancos, parques y barrios Sin prisa, rulo y enciendo y las palabras salen solas Lágrimas, amor y odio entre las líneas No importaba el tiempo y en lo alto lo recuerdas Un día más, crecí en un barrio sin estrellas Diecinueve inviernos sacando ánimos de entre las piedras Las horas, los meses, los años, todo pasa El tiempo es el que pone en su lugar a cada cosa En mis hermanos ves su Flavia Tarik y Muri confío A veces cuando todo el mundo llora yo sonrío A veces cuando todo el mundo llora yo sonrío Me fío de mi sombra porque siempre va conmigo Si me fallas tú dime que es un amigo En este duro invierno dime quién será mi abrigo A veces cuando todo el mundo duda yo confío Por el que voy a hacer mi camino pero sigo Te creo la libertad porque yo vivo Amor y paz para los tuyos y los míos Amor y paz para los tuyos